Ya del mes de diciembre, cuando nos estén enterando de manera precisa cómo va a quedar nuestro presupuesto. Lo que sí le puedo decir es que a pesar de los recortes proyectados para este año, la inversión creció en aproximadamente un 15%, de manera que el sector forestal, podemos decir, que no fue tan drástico. ¿Y cómo se preparan ante esta alerta que les han mencionado respecto a los recortes? Bueno, una reducción en la inversión, fundamentalmente. El recorte en la operación también implica que no tener recursos para invertir el trabajo, el gasto corriente también se reduce. ¿Este año tiene en mente cuánto fue lo que les recortaron este año? No, no lo tengo en mente. ¿Y para el próximo año cuánto prevén que venga menos? Tampoco tengo ahorita todavía el dato. ¿Pero si ya les...? Bueno, nos avisaron que nos preparáramos, pero no hablan de ningún porcentaje todavía. ¿Y básicamente qué sería? ¿Qué se dejaría de hacer en un momento dado? ¿Areas de reforestación o qué tipo de trabajo tendría que dejarse de hacer con esta reducción? Pues posiblemente la inversión, todo lo que es reforestación, fundamentalmente. Creemos que la prevención y combate de incendios, la prevención y combate de plagas, seguirán siendo prioritarios y no creo que sean afectados. Este año no fueron afectados, de manera que no consideramos que las áreas en las que tenemos más responsabilidad vayan a ser afectadas.